Y ahora mismo, pues mira, estamos por Vicarte, en Palomeras. En Palomeras Bajas. Toda esta zona es lo que se denomina el barrio del cine, porque todas las calles tienen, o sea, toda la nomenclatura de las calles son películas reconocidas de la historia del séptimo arte. El padrino, Cenicienta, volver a empezar, y así sucesivamente. Y justamente todo este parque, o sea, se creó porque, bueno, este barrio, como ves, es razonablemente joven. Esta zona es razonablemente joven y, claro, aquí anteriormente, pues eran todo casas bajas. Todo esto era como una zona más, más degradada dentro de lo que es Vallecas. Pero ya ves, ya ves, ah, Mogambo, también tenés la calle Mogambo, la calle Candilejas. O sea, ya te digo, películas icónicas para un barrio, para un barrio de Madrid. Para un barrio moderno, un barrio joven. En el cual, pues también se disurga. Ahora mismo, si seguimos por esta calle, encontramos el edificio de la Asamblea de Madrid, el edificio del Parlamento Autonómico. Espérate, que no me quieres coñar, ya te digo. Porque ya ves que aquí ahora mismo, pues hay... Hay sus trocitos de nieve, sus cachitos de nieve. Pero prácticamente, si pudiera, podría regalarte este vídeo en blanco y negro. Y ahora enseguida que pueda, te digo... Te doy un detalle curiosote. Porque justamente los árboles es que... O sea, los árboles me están impidiendo enseñarte una cosa. No sé si distingues ahí al fondo un edificio. Un edificio alto. Pues justamente ahí en ese edificio... Está instalada lo que es una emisora de radio local. En aquel edificio se ha instalada Radio Vallecas. Y ahora mismo, ya te digo, estamos en la calle Candilejas. Y sabes que te digo, me encanta. O sea, tío, me encanta. Que nunca me he puesto pijo, o sea... O sea... Nunca me he puesto pijo. Me voy a ponerlo... Me apetece ponerme... O sea, tío, o sea, tía, tía, tía. O sea, tía, esto me encanta. Me está encantando, o sea, tú sabes... Me está encantando, tía, 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 tía. O sea, me encanta. O sea, me encanta. Ja, ja, ja. Ya sabes que hay gente que es así de requete super hipermiga. Ay, que estoy ahora mismo en un sitio delicado. Creo que para evitar males mayores. Ay, ya te he enseñado lo que me hacía tanta ilusión enseñarte. Pero vamos a seguir en modo Luis Fonsi. Ay, espérate. O sea, aunque este... Aunque haya veces que el vídeo lo veas. Vamos, este es el vídeo con menos Parkinson, ya te digo. Como verás. Aunque tenga su... Su movimiento. Pero es que ahora mismo voy a cero coma por hora. Ay. Voy a cero coma por hora. Que ya te digo. Estar con una férula. Más de diez días como que no apetece, ¿sabes? Ya te digo. Que hace tiempo estuve... Estuve inmovilizado. O sea, me costó el trabajo por ello, pero bueno. Me pude recuperar, sí. Al 95, 98%. Luego también, no sé si te lo habré comentado. Hace año y medio estuve con una tendinitis en el manguito de rotadores. Igual. O sea, sin protección alguna, pero... Pero en casa... En casa, sin poder hacer movimientos bruscos, pues... O sea, no apetece, no resulta agradable. No resulta nada agradable. Por eso te digo. Aunque Filomena esté blanqueando la ciudad, el lugar donde vivas... Ten cuidado. Ten cuidado. Todo esto ya ves que es icónico. Todo esto ya ves que es cucote. Pero no resulta nada icónico. Y nada cucote. Y quedarse en casa... Con algún miembro... Con algún miembro... Inmovilizado. No. Eso no resulta nada cucote ni nada... Ay, no, 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 por favor. Ten cuidado. Ten cuidado, porfis. Y ahora mismo, ¿por qué necesito coger una cosa? Que si no, pues mira, me hubiera quedado en casa tranquilamente. Y eso es lo que voy a hacer esta tarde. O sea... Eso es lo que tengo pensado hacer esta tarde. Ah, por cierto. Por cierto, anécdota. ¡Anecdota! Mira que en el barrio del cine... No va... Vamos. Y lo pensé. Lo pensé. No vas a encontrar calles con nombres de películas así como muy raras. O sea, no vas a encontrar la calle del exorcista. La calle de la matanza de Texas. La calle de psicosis. ¡Ay! La calle de Scream. No, 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 esas calles no. Esas calles no. Pero sí, ya te digo, tienes Cenicienta, tienes El Padrino, tienes Volver a Empezar, tienes Morena Clara, tienes... O sea, calles con nombres de películas más... Como más aceptos, más adecuados. Porque imagínate... Alguien viniendo aquí por la noche sin servicio de búho. Oye, lléveme al exorcista. Imagínate la cara de Topicueto del taxista que le lleve a dónde. Sí, sí, sí. O sea, es que me lo estoy imaginando. Lléveme a la calle del exorcista que le lleve a dónde. Preguntándole al taxista Topicueto. ¡Ay! No, por eso te digo que aquí las calles son más... Normales. Así que nada. Este paseíto lo hemos hecho tranquilamente por las Candilejas. Y con este paisaje absolutamente navideño, absolutamente blanco. Te iba a decir absolutamente madridista. Pero como es verde y blanco te digo que es del Betis. Con este paisaje tan bético. Con esto y un sancocho. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y ten cuidado, por favor. Ten cuidado. Ten cuidado. Que por lo menos... Ya que quiero que veas este vídeo, que lo veas bien. Que no lo veas inmovilizado. Que no lo veas inmovilizada, ¿vale? Venga, un abrazo fuerte. Hasta luego.